En el día de la fecha se tomó conocimiento de la existencia de una persona de sexo masculino la cual se hallaba atendida en el suelo, presentando un sangrado en la parte de la espalda. Se constituyó personal policial en el lugar de los hechos, pudo identificar a esta persona como Valentino Gallardo, mayor de edad. Se interrogó a este Gallardo en el lugar del hecho a ver qué era lo que había sucedido. Gallardo siempre manifestó su negativa en aportar datos en ese momento. Posteriormente fue trasladado a nosocomio, lo intervinieron quirúrgicamente y se le pudo recibir declaración testimonial en el hospital. ¿Qué fue lo que dijo él? Nombra a un imputado del hecho, el cual ya se haya identificado y manifiesta que estaba parado en esa esquina, tal cual lo hacía siempre o habitualmente y bueno, es una persona con la cual tiene algunos problemitas personales y bueno, dice que esta persona cuando él se da vuelta le efectúa un disparo con arma de fuego. ¿Y qué pasaba? ¿Caminando, en moto? No, pasaba caminando por el lugar del hecho, se habían cruzado justo en esa esquina. ¿Habían tenido algún incidente anterior también relacionado con armas de fuego? Sí, días previos había una denuncia penal por parte de una de las personas intervinientes en este hecho y bueno, ayer como medida fue, digamos, un ajuste de cuenta. ¿Menor la otra persona? Sí, menor de edad.